Y bueno pues una vez que hayamos completado lo que sería la primera fase básicamente la segunda nos dice que necesitamos eliminar a un agente de la OI para reunir una tarjeta de datos, en esta ocasión aquí pues como tal lo que nos marca el mismo desafío es que tiene que ser en la misma zona, entonces pues bueno como tal una vez aterrizas pasas la primera etapa y ahora necesitaríamos cumplir la segunda la cual nos dice que necesitamos eliminar a un agente de la OI. En esta ocasión pues tienes que tener bastante cuidado porque ahorita hay bastantes jugadores dentro de lo que sería esta zona principalmente haciendo lo que serían los desafíos de la fundación, en esta ocasión trataré de ver si todavía queda algún agente de la OI vivo por esta zona, espero que sí, si no pues básicamente tienes que ser bastante rápido para poderlos encontrar, en esta ocasión aquí como puedes ver ya tengo lo que sería uno, en esta ocasión lo elimino y como pueden ver aquí me suelta lo que sería este objeto, en esta ocasión pues lo que te recomiendo es eliminarlo para que no te vengan a molestar lo que serían más jugadores, que aquí parece ser que vienen más así que pues bueno como tal una vez que te suelta este objeto básicamente recogemos lo que serían los datos y como puedes ver ahí automáticamente ya se debería de completar este desafío a pesar de que me eliminaron pues bueno como tal así es como se debería de completar esta segunda etapa, de hecho como pueden ver una vez que lo hagas ya nos dice que necesitamos otra etapa la cual ya sería totalmente diferente y bueno como tal esta sería la segunda, ahorita le subo lo que sería la tercera y última fase de este desafío.